hola bienvenidos a otro vídeo más y en esta ocasión vamos a ver cómo cambiar un outlet un enchufle o como ustedes le quieran llamar y aquí la tengo ya y lo que me gusta hacerlo es como ahora como en tiempo real que voy a cambiar ésta y lo primero que voy a hacer voy a remover ésta voy a quitarla está no está tan vieja pero como se hizo una remodelación a este apartamento entonces la vamos a quitar y lo primero que se me olvidó decirles de que siempre vean que no tenga electricidad porque se pueden quedar pegados pero aquí estoy 100% que no tiene electricidad entonces lo que voy a hacer estoy quitando ya los tornillos entonces aquí ya estoy removiendo esto como simplemente quitándolo y aquí puedes ver la diferencia de estos este es un que se llama bicora es el estilo cuadrado y este es el regular igual son lo mismo aquí tiene la tierra y tierra y los cuatro tornillos pero lo que te voy a decir de que por lo menos aquí el positivo es el negro entonces aquí te voy a dar como unas claves de cómo instalarlas para que se te quede muy fácil el lado pequeño es el positivo o el oro para mí como en el pensamiento que tengo el oro vale entonces es un positivo entonces es más entonces por eso me guío por esto y la plata es el blanco el blanco casi se parece a la plata entonces de eso me guío o me guiaba antes ahora ya teniéndolo en cuenta ya no me confundo por ti lo que aquí les iba a explicar que esta es la tierra y lo que pasa aquí es de que la tierra está conectado todo este metal está conectado en tierra y cuando ustedes un ejemplo están instalando y agarran el metal y tocan esto les va a tocar les va a ser corto entonces se van a electrocutar lo que tienen que hacer simplemente cuando conectan el positivo si están tocando esto traten de no tocar nada traten de no tocar el desarmador solo lo usen de aquí y lo que les quería decir de que como este está conectado en todo aquí están la tierra esta caja es de metal entonces ya está tiene tierra en este no voy a conectar la tierra el cable pelón que sale de aquí porque está conectado a la caja y simplemente cuando yo pongo a tornillo este tornillo a la caja es como conectar la tierra aquí entonces es un código que todavía pasa pero si ustedes pueden poner la tierra aquí no hay ningún problema también va a estar conectado solo si está afuera no va a tener tierra solo si está metido ya instalado si va a tener tierra y simplemente que sea de metal esto pero si no es de metal pueden correr el cable hasta aquí entonces voy a ponerla y la cosa que también he visto muchos errores a los principiantes por decir lo que hacen conectan el blanco aquí entonces nunca van a conectar blanco y negro en el mismo lado porque este metal que está aquí que ustedes ven esto está uniendo estos dos entonces esto es solo una línea lo que tienen que hacer simplemente es poner de un lado el negro y del otro lado el blanco y también el tip que les también quiero mencionar de que cuando cuando pongan estas lupas lo doblado que hicieron siempre lo van a hacer en la misma posición para apretar porque si lo ponen en la posición para aflujar el cable se va a salir y no van a tener buen no se va a detener seguimos con nuestro blanco esto es usado entonces no se preocupen por gran cosa aquí porque es usado y también lo que te iba a decir antes de ponerla si tú quieres ponerle aislante aquí también porque estas de metal en plástico no es casi nada importante ponerlo pero aún así hay personas que la ponen pero yo no le pongo y al meterlo traten de meter los cables en posición para que no sea difícil meterlos me gusta como usar el desarmador si uso el taladro pero lo que hace el taladro es de que estos tornillos no son muy fuertes entonces si tú lo quieres atornillar con el taladro se va a dañar se va a dañar porque o déjame mostrarte para que veas esta si llegó bien pero algunas veces esto solo patina entonces lo que hace es lo daña y solo ya realmente asegúrate de que esté centrada que no esté pegando a la caja y tenerla apretada y lo que ahora voy con la tapa esta como dice aquí la preferida que es es tres octavos más grande entonces lo que pasa aquí con la tapa anterior que tenía era la estándar y si le ponemos esto va a cubrir los detalles del anterior y lo mismo vamos a poner la tapadera en este caso como esto es nuevo asegúrate de no dañar el tornillo no la vas a lastimar porque se va a ver feo y siempre la vas a dejar de una posición que la vas a dejar de una posición así recta para arriba o recta para lado en horizontal o en vertical pero nunca lo dejas uno cruzado para un lado y el otro para otro lado déjalo como más presentable a mí me gusta dejarlo siempre de esta manera así y para cambiar esto solo asegúrate que no tenga corriente para que no te pase nada simplemente esto es muy fácil y espero que este vídeo te haya ayudado muchas gracias y nos vemos a la próxima y algo también que les quiero compartir esto muy rápido me encontré con un outlet la quité y lo que hicieron ponerlo tres cables en cada lado entonces esto está también aceptable por decir pero no debería de ir así pero no importa porque ahorita la vamos a arreglar lo que voy a hacer voy a unir todos los cables a solo dos cables voy a pelar esta entonces lo que voy a hacer no lo voy a grabar para no aburrirlos voy a unirlos ya saben con las cabecitas estas de electricidad ahorita lo voy a hacer y van a ver cómo va a quedar y aquí ya hice el primero conté todos los blancos y lo conté con los blancos y voy a hacer lo mismo con los negros entonces que son los positivos y lo que les comento de que puedes lo que les quiero hacer énfasis de que solo los puedes unir los cuatro y poner el conector pero puede de que se salgan del lugar y lo que yo hago para evitar eso los uno pero esta se quebró entonces se nos quebró esta y puede pasar puede pasar de que tú estés trabajando y se quiebre una punta y cuando ya la conectas no funciona no funciona entonces que bueno que lo pudimos ver antes de tiempo para arreglar el problema y aquí está entonces lo que voy a hacer ya es meterla como solo tratar de acomodar lo mejor que se pueda esta porque tiene un cable aquí al lado entonces molesta mucho pero ya solo metiéndolo así espero que quepa nuestro outlet y vamos a tratar de no reforzarlo tanto de no doblar los cables o no lastimarlos y ya voy a cortar las dos puntas les voy a decir que pueden cortarlo de uno por uno creo que si si tuviera corriente cortan los dos van a lastimar esto y aparte el susto que se van a van a hacer aquí hay unos hoyos que puede aguantar de de 14 pero no lo voy a meter solamente porque no me gusta hacer eso lo que hago quiero que quede quiero que quede bien entonces aquí voy entonces ahorita si te dejo muchas gracias por ver este video no te olvides de darle like si te gusto para que todas las personas lo puedan ver también muchas gracias y nos vemos a la próxima